Bueno, lo prometido es deuda y disculpándome de nuevo por no haber cansado de tener lista las respuestas para la reunión de la prueba semanal pero estuvo un poco sobrecargado esta semana, aquí partimos con los resultados de la prueba 2.0 En esta prueba la verdad es que repetimos algunas de las preguntas que habíamos hecho en las primeras pruebas a fin de ir comparando sobre todo de las preguntas que hubo más respuestas incorrectas para ir comparando la progresión Y acá vamos, dentro de la primera pregunta era, ¿cómo o por resistencia local de nuestro centro, Clínica Santa María cuál es el antibiótico que no deberíamos usar para las infecciones urinarias bajas? Y esto tiene que ver con la resistencia, las opciones eran el ciprofloxacino, nitrofondriantoína, cefadroxilo y cefuroxima Esta vez la gran mayoría tuvo la respuesta correcta, tuvimos la respuesta correcta en más de un 70% pero aún así hubo alrededor de un 25% que tuvo o se equivocó El 25% incorrecto se dividió entre la nitrofondriantoína y la cefuroxima La cefuroxima es una cefalosparina de segunda generación que en nuestro centro tiene muy baja resistencia versus el cefadroxilo, que el cefadroxilo como sabemos en nuestro centro se acerca al 50% de la resistencia tiene más de un 20%, por lo tanto el cefadroxilo es la respuesta, el cefadroxilo es el medicamento que no debemos indicar a nadie para las infecciones urinarias bajas ni altas en nuestro centro ¿Cómo estuvo esto respecto a la prueba anterior? Bueno, dentro de la prueba anterior solo ni siquiera el 40%, un poco menos del 40% logró la respuesta correcta las respuestas de hecho estaban bastante más divididas La verdad es que tenemos una progresión franca de 40 subimos a un poco más de un 70% de correctas pero todavía nos faltan algunos, o sea, todavía falta que vayamos mejorando Respecto a marcapaso, el marcapaso transitorio al setear el modo DDD, B00, BBI, etc. ¿Qué significa cada letra? Esto es súper importante ya que nosotros usamos marcapasos transitorios en la urgencia y si es que no sabemos setearlo, la verdad es que no debiésemos usarlos Por lo tanto, dentro de acá teníamos la descripción de lo que significaba cada letra para el seteo Las respuestas posibles eran la primera letra significa lo que es ence La siguiente era, la segunda letra significa donde descarga y la última, la tercera letra significa que descargue en IVA Esta vez, el 86% tuvo la respuesta correcta La tercera letra hace referencia a que descargue en IVA ¿Cómo estuvo esto en comparación a la respuesta anterior? Bueno, la vez anterior, también la mayoría tuvo la respuesta correcta pero estaba un poco más dividido Solo 70% tuvo la respuesta correcta, mientras más del 20% se equivocó Esta vez, 86% de respuestas correctas y menos de 15% incorrectas Dentro de cada una de las letras, ¿qué es lo que significa? La primera letra, como ya les habíamos referido, significa a dónde va a descargar Si sale una B, significa que va a descargar solo en el ventrículo Si hay una letra D, significa que la descarga es dual Descarga tanto en la aurícula como en el ventrículo La segunda letra, significa que es lo que está censando ¿Qué parte de la actividad eléctrica del mismo corazón censa? Si tengo una B, significa que censa solo el ventrículo No censa lo que está haciendo la aurícula Si tengo una D, significa que es dual O sea, censa lo que está haciendo la aurícula y el ventrículo Y si sale una 0, es que no censa absolutamente nada La tercera letra es totalmente dependiente de la anterior Ya que es que descarga y inhibe Para poder inhibir, debo primero censar Censo lo que está pasando Y de eso depende de la segunda letra Y según lo que está pasando, puedo decidir Descargo igual, y eso es si hay que aparece un 0 O inhibe la descarga Si me aparece una I, significa que inhibe solo la descarga del ventrículo Para esto, debo haber censado el ventrículo primero O el ventrículo y la aurícula Y decidir inhibir solo según lo que pasa en el ventrículo Y si tengo una D, la inhibición es de ambas descargas O sea, tengo que censar lo que pasa en la aurícula y ventrícula Y con eso inhibe dependiente de ambos Tercera pregunta ¿Cuál es el riesgo de dejar marcapasos seteados en un modo B00 o D00? Como ya hemos discutido con varios dentro de los turnos Justamente cuando nosotros estamos poniendo el marcapaso Debemos optimizar la configuración de este Para poder ver claramente la captura Y para esto, uno de los mejores modos es el B00 Y si no dispongo de esto, el D00 Dentro de esto, al hacerlo así Es lo mejor para poder yo instalar mi marcapaso Pero no es lo mejor para dejar el seteo Porque tiene riesgos Y dentro de esto, esa es la pregunta ¿Cuáles son los riesgos que deje de estimular al ventrículo Que siga el ritmo auricular con riesgo de taquicardia O que me genere taquicardia ventricular o fibrilación por descarga en el periodo de reflejo? Y fuera de eso, ¿qué otros artefactos como el electrodisculturí Hagan interferencia? Vamos analizando las K1 Si está en B00, el riesgo en general que deje de estimular el ventrículo Es mucho menor en cuanto al modo Todo marcapaso interno puede dejar de estimular el ventrículo si se mueve Pero como no está censando nada Y no está inhibiendo ninguna descarga Es el modo óptimo para evitar justamente que deje de estimular el ventrículo Por lo tanto ese 18% está mal Que siga el ritmo auricular con riesgo de taquicardia Esto puede pasar en los modos que están seteados DDD para seguir a la aurícula Pero no en un modo B00 ya que ni siquiera está censando la aurícula Porque tal o tanto es imposible que siga el ritmo auricular con riesgo de taquicardia secundario a esto Y la última respuesta Que otros artefactos como el electrodisculturí Hagan interferencia con el marcapaso Justamente el modo B00 o D00 es el modo usado de intrapabellón Para evitar que haga interferencia Y que no, porque no está censando Si estoy censando es cuando puede haber interferencia Por lo tanto la respuesta correcta es Que se genere un ataque de taquicardia ventricular o fibrilación Por descarga en el periodo refractario o onda T Esta vez el 72% la tuvieron correcta Y la verdad es que eso es bastante más que la vez anterior La vez anterior las respuestas estuvieron mucho más divididas Y solo el 46% tuvo la respuesta correcta Mientras que 40% marcó que deje de estimular el ventrículo Y 12% se dividieron en que siga ritmo auricular Y en que otros artefactos inhiban o hagan interferencia con el marcapaso La verdad es que ahora estamos bastante mejor Nuevamente, taquicardia ventricular Esa es la respuesta correcta Dentro del marcapaso El marcapaso justamente se dividen los modos BBI, B00, DDD, D00, entre otros Y ahí están nuevamente las descargas y las letras El B00, ¿qué significa? Justamente la primera letra descarga Que es la B y hace una descarga ventricular La segunda letra, cero, nada, no censó nada Y secundariamente tampoco inhibo No inhibo absolutamente nada Eso es lo que significa el modo Por lo tanto, si estoy en este modo Como puedo ver aquí Voy descargando perfectamente En todos mis... Voy descargando y se sigue un QRS en cada uno Donde me marca la flecha Es donde hay un latido autónomo del corazón Y justamente cuando los modos están seteados Como en este electrocardiograma Para censar el ventrículo Y no descargar cuando viene la descarga del ventrículo Justamente hacen una pausa Censan que viene este latido Y hacen una pausa Esperan un tiempo Y después, si es que no hay latido nuevo Vuelven a gatillar Pero, ¿qué pasa si es que estoy en el modo B00? Si es que el latido corresponde a donde viene mi flecha La máquina no va a censar esto Por lo tanto, va a disparar igual Y si cae ahí Estamos en el horno Lo mismo que si cae acá Que también hubo un latido espontáneo O un latido ventricular espontáneo Si cae acá, estamos mal Y eso me tiene alto riesgo De generar una torzada de punta Una taquicardia ventricular O incluso una fibrilación ventricular Acerca del dímero D Ya habíamos hablado bastante Lo hicimos calcular acerca del dímero D Y justamente esta pregunta IVA adaptada a eso En cuanto En sospecha de TEP El dímero D ¿Cuándo nos sirve? Respecto O en qué momento O en qué probabilidad pre-test Las respuestas posibles Más de 50% De probabilidad pre-test De tener TEP Menos de 35 Menos de 14 O menos de 2% En palabras Más de 50% Es una probabilidad muy alta Menos de 35 Estamos en una probabilidad intermedia Menos de 14 Ya entramos en la probabilidad baja Y menos de 2% Entramos en la probabilidad muy muy baja Las respuestas estuvieron bastante bien Dentro de Tuvimos un 60% Un poco más de un 60% De respuestas correctas Esperamos que después de todos los ejercicios Hubiese sido un poco mejor ¿Por qué? Porque ese 2% Claramente está mal Ese 35 Y ese 40 50 está mal Nuevamente ¿Por qué está mal? Y aquí viene Lo que ya les habíamos presentado Otras veces Y los cálculos Que lo hicimos hacer En riesgo bajo de TEP Con un PERC negativo La probabilidad pre-test Es menos de un 1.7% Esa es la probabilidad Que iba a menos de 2% Dentro de la pregunta Y la verdad es que en este El hecho de tener un dímero D Que me salga Que me salga negativo Claro Me baja algo más el riesgo Pero No me baja mucho más el riesgo De lo que yo está Me quedan 0.17% O sea En la efectividad O lo que gano Con hacer un dímero D Que me salga negativo Es muy poco Versus Que solo por tomarle El dímero D En este grupo de pacientes La probabilidad Que me salga positivo Es más de un 50% Por lo tanto Si yo agarro Y le tomo A los pacientes Con menos de 2% Dímero D Me va a salir Un falso positivo Más de un 50% De las veces Por lo tanto No es una Muy buena herramienta Más aún Considerando Que el threshold Que se ha calculado De los riesgos Del angiotac Tanto porque El contraste Por la anafilaxia Por los tratamientos Secundarios Por los incidentalomas Lo definen En un 1.7 O menos de 2% Por lo tanto En pacientes Con menos de 2% De riesgo De TEP No hago nada más El riesgo Ya está descartado No prosigo Con los estudios En el riesgo De un 10% Justamente Ya estamos En la probabilidad baja Esa es la que se acerca A más al 14% Justamente El valor predictivo Negativo es de un 98,9% La probabilidad Es falsos Negativos O sea Los pacientes Que se van a pasar Son un 1.1% Por lo tanto Este es un caso En que el bimero De me baja Mi probabilidad Pre-test De 10% A un 1% Bajo el trisco De el examen De angiotact Por lo tanto Este es el caso ideal La pregunta Era 14% Y cuánto me baja El me baja De 10% Alrededor de un 1.4 O un 1.5% Por lo tanto La pregunta De menos de 14% Es el caso ideal Probabilidad baja Pero significativa Una patología grave Y un examen Que puede tomarme Esa probabilidad Y bajarla Al riesgo Que ya considero Despreciable O que los restos De los estudios Tienen más complicaciones Menos de 14% Dentro de la respuesta Correcta ¿Qué pasa con el 30%? Asimilándola A la pregunta De bajo 35% Esta ya es una Probabilidad intermedia Y dentro de la Probabilidad intermedia La utilidad Del bimero De empieza a caer ¿Y por qué empieza a caer? Sigo teniendo Probabilidad De falsos positivos Sí, por supuesto Como todo Porque un examen De baja especificidad Pero el problema Está que Si tomo mi 30% De probabilidad Pre-test Aplico el bimero De y me sale negativo La probabilidad Me baja Un 4% Y un 4% Claro Es mucho más bajo Que el 30% Pero sigo estando Con una probabilidad Que está sobre Mi punto de corte ¿En qué sentido? Con un 4% De probabilidad Que ya no tengo Otra herramienta Para aplicarle Porque ya le apliqué Mi bimero De El escáner O el angiotac Sigue siendo Una medida factible Que beneficiaría Le haría daño Alrededor de un 2% Pero tengo un 4% Por lo tanto Al otro 2% Lo beneficiaría Bastante Por lo tanto Ahí estamos En cuestión Justamente En este caso Es el caso De probabilidad Intermedia En que ya no me serviría Salvo casos excepcionales Que conversamos En nuestro Cuando discutimos Acerca del bimero ¿Qué pasa En los riesgos Altos de TEP Probabilidad De 50% La verdad Es que ahí La probabilidad De falsos negativos Cuando me sale El bimero Es de 9% Para arriba Por lo tanto En este caso Claramente No está recomendado Hacer el bimero Dentro de Pregunta nueva ¿En qué casos Iniciarían drogas Vasoactivas En los pacientes Sépticos? Aprovechando que Hemos estado hablando De sepsis Las últimas semanas Aprovechando que Salieron las nuevas Guías de definiciones De sepsis Los comentarios Que hicimos En nuestro podcast De mueve Y Y Y también Para reforzar Los módulos De farmacología Que todos tuvieron El año pasado Las respuestas Posibles eran ¿En qué caso Voy a iniciar drogas Vasoactivas En pacientes Sépticos? Si tienen PAM Bajo 65% Pese Bajo 65% Pese A la reanimación 40% Contestó esto Si tienen PAM De 75% Pero no han barrido Nada de láctico Pese a la reanimación 0% Contestó esto PAM De 70% Poligúrico Láctico inicial De 15% Y el control De Por reanimación De 25% Casi un 5% Contestó esto Y todas las anteriores 55% Contestaron Analicemos las por uno La primera PAM De menos de 65% Pese a la reanimación Esa es la indicación Clásica La verdad es que No hay discusión Y no hay duda La siguiente PAM de 75% Pero sin barrido De láctico Pese a la reanimación La verdad es que Como estuvimos analizando En la misma clase De hoy día Justamente En el análisis Del láctico Justamente Que el paciente No haya logrado Barrir nada De láctico Pese a una reanimación Adecuada Con Polinización Y otros Nos está mostrando Que El paciente No está mejorando Nos está mostrando Que ese paciente Tiene una altísima Mortalidad Y justamente Nos estamos quedando Cortos Tengo que replantearme Si me estoy Ante esta situación Tengo que replantearme Dos cosas O Mi diagnóstico Está mal Y por lo tanto Mi tratamiento Está mal Debo replantearme Debo hacer otra cosa O me estoy quedando Totalmente corto En mi reanimación Y pese a que Tiene PAM Que se ven buenas Estoy ante lo que Se llama hoy en día O que se ha llamado Dentro de los últimos años En la literatura En el shock criptogénico O en el shock celular Tengo un problema En el nivel celular Que no estoy resolviendo Y por lo tanto Este es un caso Que Debo ser más agresivo En mi reanimación Y probablemente Si lo he sido Lo suficiente Con la volinización El paso siguiente En este caso Podría ser O Yo creo que justifica Y yo partiría Las drogas vasoactivas En este caso Tal vez no lo voy a partir En dosis altísimas Pero si lo voy a partir Como un apoyo Para mi Mi polemización PAM bajo 70 O sea PAM de 70 La otra respuesta Paciente oligúrico Láctico inicial de 15 Y control por reanimación De 25 Estoy con PAM de 70 Son presiones arteriales Medias límites Perfecto No es para partir De repente drogas Vasoactivas De forma inicial Pero tengo un paciente Que está evidentemente Mal profundido De hecho Está oligórico Probablemente Secundario de la situación Y de hecho Mi reanimación Se ha quedado corta Y mi láctico Sigue aumentando Este es uno de los pacientes Que tiene peor pronóstico De todos El paciente En que pese a la reanimación El láctico No está teniendo un plérense O sea ¿Qué me está diciendo esto? Dentro de la interpretación Del láctico Y el contexto De la situación Es que el paciente Está peor El paciente O la situación De injuria No la estoy resolviendo Y de hecho Sigue haciendo daño Y el cuerpo Se sigue tratando De defender Y por eso Sigue aumentando El láctico Por lo tanto Es otra paciente Que en mi opinión Tiene indicación De partir Las drogas Vasoactivas En suma La respuesta correcta Sería Todas PAM bajo 65 Pese a la reanimación Es la respuesta Es una respuesta Obvia y evidente Pero el problema Y ese es el 40% Encuentro que No es una respuesta Que está completamente mala Para alguien Que no se dedica O no es especialista En el área de urgencia En el área De cuidados críticos O en el área O en áreas Que se dedican A manejar A los pacientes sépticos De forma habitual De hecho Si me derivan De otro centro Un paciente Con enfrentamiento inicial Que tenía PAM bajo 65 Pese a la reanimación Lo empiezan a reanimar Y me lo dirían Perfecto Y si no partieron Las vasoactivas En los otros Perfecto No encuentro Que esté De todo el mal Pero para un especialista En urgencia Encuentro que se queda Totalmente insuficiente Por lo tanto La respuesta correcta Es la última Deberíamos haber partido Drogas vasoactivas En distintas dosis Con distinta agresividad En todos los casos Dosis iniciales De diluciones Para que la Y De dilución La dosis inicial Y en que dilución Le indicaría Las siguientes drogas Vasoactivas Claramente Las drogas vasoactivas Son parte De nuestra especialidad Y las debemos manejar Al revés Y al derecho Lebofet O noradrenalina Una de las drogas Que más usamos En nuestro servicio De urgencia Y la usamos Casi en todo tipo De shock Como droga vasoactiva Inicial Dosis de las drogas Vasoactivas Para partir 0.03 A 0.05 Microgramos Por kilominuto La gran mayoría La tuvo bien Pero ojo Hubo algunos cocos Que indicaron Las dosis más altas Que están en algunas partes Que son por microgramos Minuto No consideran El peso del paciente Ojo que esas dosis Si las pasan a peso Que tuvieron ahí Una confusión Van a partirle Dosis de caballo Que probablemente Van a ser Teatrogénicas Le van a ser Arritmia Vasoconstricciones Isquemia Nuestro paciente Dosis inicial 0.03 A 0.05 Microgramos Por kilominuto Esto puede aumentar Muchísimo Muchísimo Pero esa es Una buena recomendación Para partir Dentro de Cómo la preparamos La preparación habitual Y la dilución La verdad es que Yo las puedo diluir Casi como quiera Mientras no diluya Una droga En un soluto O sea En un solvente Que la va a precipitar La verdad es que Puedo hacerlo Casi casi En las diluciones Que quiera Pero la dilución Habitual que usamos Por conveniencia Es de 8 miligramos O sea Dos ampollas Cada ampolla Tiene 4 miligramos En 250 cc fisiológicos Claramente 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 si es un paciente Insuficiente Renal O un paciente Que estoy Depletando Puedo hacer Una dilución Muchísima Más concentrada Pero esa es La dilución Estándar Dentro de esa dilución Estándar Nos queda A 32 microgramos Por ml Y dentro De una indicación Estándar Ojo En todos los centros Que ya nosotros Trabajamos De forma habitual Y usamos Nuestras drogas Vasoactivas Con bombas De infusión Con equipos De enfermería Que están preparados Trabajan Y tienen experiencia La forma de indicarlo Es por La dilución Y por microgramos Kilominuto Pero ojo Que hay personal De enfermería Que muchas veces No tiene tanta experiencia O por otro lado Tiene mucha experiencia En urgencia Pero no tiene experiencia Con médicos Que se especialicen En el área Por lo tanto Es muy habitual Que te pidan Las diluciones O que no sepan Prepararlas Configurarlas En microgramos Kilominuto Y te pidan La indicación En ml Hora Por lo tanto Nosotros debemos Saber Las indicaciones Y dentro de En esta indicación Una dosis estándar O una forma habitual De iniciarla Es a 6 ml Hora 6 ml Hora En esta misma dilución Me queda a 0.046 Microgramos Kilominuto Por lo tanto Es una buena dosis Para partir Y claramente Sobre eso Voy titulando Al alza La adrenalina La adrenalina En general Las dosis iniciales De recomendadas Para partir Son 0.025 Microgramos Kilominuto Pensando Que las dosis De Leofet Si las pongo En 0.05 Esto es Como la mitad De la dosis De Leofet O que te vendría Como el doble De la potencia Por así decir Las preparaciones Dentro de Recomendaciones Hay varias Dosis Van de los 4 A las 16 mg Acuérdense Que cada ampolla Tiene 1 mg Por lo tanto 4 a 16 ampollas En 250 Mi recomendación Para que lo hagan Fácil para ustedes Bueno Siempre la recomendación Es que se ajusten A los protocolos Del centro Como dijimos La dilución La dilución Estándar Da lo mismo Y un ajusto Al paciente Si el tiene Alguna necesidad especial Pero si el paciente No tiene necesidad especial Ajustense a los protocolos Que tenga el centro Para hacerle la vida Fácil a todo el mundo Si es que el centro No tiene protocolos Que muchas veces Pasa con estas drogas Ya de segunda línea Háganse la vida Fácil a ustedes Y para eso Como la dosis inicial Es la mitad De la del leo Dilúyanlo A la mitad De la dosis 4 mg O 4 ampollas En 250 Si hacen eso Les va a quedar 16 mg Por ml Por lo tanto Si lo parten A la misma dosis De 6 ml hora Va a ser 0.023 microgramos Por kilominuto Por eso Está calculado En un paciente Estándar De 70 kilos Por lo tanto 6 ml hora También sería Una buena dosis De partir Si la preparan De esa forma Ahora Como les digo Ajustense las dosis Del centro Y o Háganse la vida Fácil a ustedes La dobutamina La dobutamina Dosis inicial Es para partir 1 a 20 microgramos Por kilominuto La ampolla Viene de 50 mg Forma fácil Y bastante estándar De diluirla 250 mg En 250 ml A fin de les que 1 mg O 1000 microgramos Por ml Nuevamente Si lo parto A 6 ml hora En un paciente De alrededor De 70 kilos Esto me va a quedar 1,4 microgramos Por kilominuto Que es una dosis Bastante buena Para partir Nuevamente ¿Por qué se los pasé Todos para poder Partirlo a 6 ml hora? Por si En algún momento Tienen que trabajar En un centro Con personal de enfermería Con poca experiencia Ustedes Y que no saben Prepararlo Y configurarlo En microgramos Kilominuto En una situación De emergencia No se van a dedicar A enseñarles A hacer eso Deberían hacerlo En las situaciones Tranquilas Pero mientras tanto En una situación De emergencia Ustedes les dicen A cuánto diluirla Y les dicen De forma súper sencilla Aparte de las 6 ml hora Ustedes sabiendo Lo que están haciendo La milrinona Otra droga Vasoactiva Que tenemos Las recomendaciones Para dosis iniciales Son 0.25 a 0.75 Microgramos Kilominuto Dentro de Cada ampolla Viene de 10 miligramos En las presentaciones Que tenemos disponible Aquí en Chile En general Por lo tanto Una dosis Nuevamente Para llevarlo Y que lo puedan Indicar de forma fácil 4 ampollas 40 miligramos En 2.50 Eso les queda 160 microgramos Por ml Y nuevamente Si lo parten A 6 ml hora Dosis estándar Les queda En 0.23 Microgramos Por kilominuto Buena dosis Como para iniciar Por lo tanto Nuevamente Nosotros debemos Indicar En los centros Que estamos Con personal Entrenado Y todas las dosis Por microgramos Kilominuto Y después Y después de eso Estitulando Pero si estamos En un centro O con una persona Que no sabe Prepararlo Y que no sabe Configurar bien Las bombas Formas fáciles De preparar Dilusiones Y de preparar Indicaciones Y indicar La forma De partida Después de eso Todas estas drogas Las vamos Titulando al alza Y las vamos Combinando Etcétera Y la siguiente Pregunta Pregunta que Nosotros Debemos manejar Dentro de los siguientes Tipos de shock Que no tienen Respuesta a la noradrenalina Con dosis De 0.3 Microgamos Kilominuto O sea Ya estamos En dosis Muy alta Acuérdense Que las dosis Inicio Son 0.03 A 0.05 Por lo tanto Estamos en dosis Bastante alta ¿Cuál indicaría Como segunda droga Vaso activa Y por qué? Considerando Que en general Nosotros usamos Como noradrenalina La primera droga Por eso Les puse a todos Como dosis Estándar Para partir En esta pregunta Con noradrenalina Ya iniciada Y dentro de eso El 0.3 Microgamos Por kilominuto Es una dosis Que a mí me parece Prudente Para partir O empezar a pensar En una segunda droga Vaso activa Dentro de esto Hay por todos lados Hay gente Que le gusta Partir una segunda droga Vaso activa Con mucho menos dosis Hay gente Que le gusta Partir la segunda droga Vaso activa Con mucho más dosis La literatura También está Por todas partes Pero dentro de A mí me parece Que alrededor De los 0.3 Caso específico Por supuesto Deberíamos empezar A pensar O partir la segunda droga Vaso activa En algunos pacientes Con menos dosis Deberíamos partir La segunda droga Vaso activa En otros pacientes Con más dosis Caso a caso Por supuesto Dentro del shock Dentro del shock séptico Siempre La disyuntiva Está en la adrenalina Versus La dobutamina Como segunda droga Vaso activa Acordémonos Que todas nuestras drogas Vaso activas En general Que usamos No hay algunas Que sean Solo vasopresores O solo ionótropos En general La adrenalina Por ejemplo Partiendo por el leofed El leofed Se considera En la mayoría de partes Como vasopresor Pero no es solo Un vasopresor Es tanto ionótropo positivo Como vasopresor Con un efecto Tal vez preferente Un poco más preferente Por la vasopresión Pero eso sobre todo A las dosis altas Bajo 0,1 microgramos Por kilominuto El efecto Vasopresor Y ionótropo positivo Está bastante compensado Y A diferencia De cuando vamos Subiendo en las dosis Que empezamos a ver Más el efecto vasopresor La adrenalina Lo mismo Y la dobutamina Lo mismo Con preferencia Hacia el ionotropismo Mucho ojo Que Bueno Y hay un concepto La dobutamina No lo mismo De hecho La dobutamina Es un ionotropo positivo Y podría ser Algo de vasodilatador Sobre todo Sobre todo Cuando nos vamos A las dosis Baja de la dobutamina En que Esa es la razón Por la cual Cuando partimos Dobutamina A dosis baja Como droga única Puede producir Hipotensión En nuestros pacientes Que es algo Que nosotros no queremos Por eso Es una de las razones También que no la usamos Como droga inicial En nuestro shock séptico Entonces Adrenalina Versus dobutamina ¿Cuál usamos? La verdad es que Aquí hay Bastantes cosas Gente que le gusta hablar Y gente que le gusta El tema de las drogas Basoactivas Nos presenta En distintas partes Del mundo Puntos a favor De la adrenalina Y otros puntos A favor de la dobutamina Debemos conseguir Considerar que Dentro de Muchas de las razones Que la adrenalina Perdió fuerza Como la segunda droga Basoactiva En los últimos 30 20 años Principalmente Fue por el aumento Brusco del lactato Que producía Al iniciarla Versus las otras drogas Basoactivas Dentro de esto Por un tiempo Se pensó que Era que el paciente Empeoraba A diferencia De que con las otras Drogas Mejoraba Pero como ya Hoy día conversamos En extenso Acerca del metabolismo Del lactato Sabemos que El lactato Es un combustible Biológico El lactato Es beneficioso Y una respuesta Adaptativa Para nosotros O para el ser humano En el estado de shock Por lo tanto Este aumento inicial Del lactato Secundario De la adrenalina Podría ser justamente La parte beneficiosa De partir esta droga Como segunda droga Basoactiva Por lo tanto Y claramente No es lo que Aumente la mortalidad Y es más Cuando partimos La adrenalina Justamente El paciente Que aumenta El lactato Le va mejor Al mismo paciente Que si le partimos La adrenalina No aumenta El lactato La adrenalina Al partirla Como segunda droga Basoactiva Debiese aumentarlo Si no lo aumenta Significa que Estamos en el horno Nuestro cuerpo Ya no tiene Ninguna reserva Y no tiene capacidad De responder Y no tiene capacidad De responder Y la adrenalina Por lo tanto Es un Yonotropo positivo Por lo tanto Le va a hacer bien Al paciente En este sentido Es un vasopresor Por lo tanto Me va a servir También genera Venopresión Por lo tanto Aumentar un poco Mi precarga Ahora con dosis De 0.3 Del levo Partida Probablemente Este efecto Ya está En sus límites Máximos Y por otro lado La adrenalina Justamente Y cuáles son Los puntos En contra De la adrenalina Es que genera Más taquicardias Sinusales Y o arritmi Pero principalmente Más taquicardia Sinusal Lo cual Puede aumentar El gasto cardíaco La dobutamina Por el otro lado Yonotropo positivo Y vasodilatador Dentro de Ser vasodilatador Puede compensar Un poco Los efectos Vasocontrictores De la noradrenalina A altas dosis Y eso Ser un beneficio Ya que Generando Yonotropo positivo Tanto por el levo Como por la dobutamina Y contrarrestando Un poco El efecto Vasopresor Que tengo En mis cañerías Podría aumentar Con esto El gasto cardíaco Y así generar Un beneficio Y esa es la parte Teórica Dentro de La verdad es que Cual es mejor No lo sabemos Si tenemos Ecografía Puede ser una buena Herramienta Para guiarnos En la elección De la segunda droga Vaso activa ¿En qué sentido? Si veo Pongo mi ecógrafo Y tengo Un paciente Que pesa Esas dosis De leofed Y honoradrenalina Si hipotenso Y en mi ecógrafo Miro el corazón Y en el corazón Tengo un corazón Que está Francamente Hiperdinámico Claramente Hiperdinámico Con buena contractividad Dándole A pasto La verdad es que En ese caso La dobutamina Como yonotropo positivo Podría no ser La mejor opción Y tal vez La adrenalina Y me podría Inclinar más Por la adrenalina Por su efecto Vasopresor A fin de Estrujar un poco Más las cañerías Ya que el corazón Está funcionando Con su efecto Yonotropo al máximo Y tal vez Optimizar La contractividad Cardíaca Al disminuir La presión De las cañerías No sería lo que Me beneficiaría Versus Si pongo mi ecógrafo Y en mi ecógrafo Tengo un corazón Que se late Ya Con taquicardia O sin taquicardia Se late Lentamente O con poca potencia Tiene poca Contractividad global En este corazón De repente La adrenalina Taquicardizarlo No me serviría Porque le falta fuerza El efecto Yonotropo De la adrenalina Podría ayudarlo Pero también Va a exprimir Las cañerías O va a aumentar La poscarga Por lo tanto En un corazón Débil Aumentar la poscarga No sería beneficioso Versus La dobutamina Que en ese caso Podría aumentar La fuerza De la contractividad Del corazón El corazón Seguiría estando débil Pero disminuir Un poco Lo apretado De las cañerías Por lo tanto Disminuir un poco La poscarga Beneficiando El gasto cardíaco En este corazón Que ya está débil Por lo tanto Ahí tenemos los dos Yo creo que Guiar el tratamiento Por la ecografía Es una opción Bastante válida Pero no tenemos Ecografía En todos nuestros centros En general En los pacientes Que me ha tocado Chocs sépticos Manejarlo Que ya necesitan Segunda droga Vasoactiva Mi segunda droga Vasoactiva De elección Sin ecografía De por medio Es la adrenalina En el shock séptico Pero como le digo Esto es Está en discusión Hay que estudiar Hay que leer Hay que pensar Caso a caso Cuál sería La mejor opción Para nuestro paciente Y según eso Ir probando Shock cardiogénico Dentro de En el shock cardiogénico Dos butaminas Versus milrinonas Versus otros Nuevamente En este caso Les partí O lo partí De entrada El levo Dentro de Levofet Noradrenalina En el shock cardiogénico Inicialmente No se recomendaba Posteriormente Hemos visto Que el levofet Sobre todo En las dosis Basta 0,1 microgramos Por kilominuto Tiene un efecto Yonotropo positivo Muy bueno Y por lo tanto Les va bien A los pacientes Con shock cardiogénico También con esta droga Como droga inicial Por lo tanto Nosotros en general Partimos en el shock Cardiogénico Con el levo Probablemente Este es el paciente Que no me voy a esperar A llegar a los 0,3 microgramos Por kilominuto Para partir La segunda droga Vasoactiva Sino que probablemente En el paciente Con shock cardiogénico Ya cuando me esté Acercando a los 0,1 microgramos Por kilominuto Voy a estar pensando En partir En mi segunda droga Vasoactiva Mi segunda droga Vasoactiva Pese a que la adrenalina Nuevamente Como dijimos Yonotropo positivo Pero aumenta La poscarga Por lo tanto Probablemente En este paciente A menos de que Se haya llevado por eco No voy a partir Con adrenalina Como otro Sino que voy a tener Una tendencia Por elegir La dobutamina Y la milrinona Encuentro que Ambas son opciones Totalmente válidas La dobutamina Tiene un efecto Bastante Más rápido Que la milrinona Y está más disponible Y es más barata Por lo tanto La gran mayoría De las veces Lo más probable Es que estemos Partiendo con dobutamina Como segunda droga Vasoactiva Y ojo Que Con el Levantando En dosis De Hasta 0,1 Y después Titulándola Incluso más Al alza Contrarresto El efecto inicial De la dobutamina Que podría Hipotensar A más A mi paciente La milrinona Es otra droga Totalmente válida En estos casos Debo saber Que Tanto la milrinona Como la dobutamina Tienen un efecto Que no es tan instantáneo Como la adrenalina Y el leo Se demoran bastante más La dobutamina Podría demorarse 5, 10 Hasta 10 minutos En ver sus efectos La verdad Y la milrinona Desde los 10 minutos O sea Yo parto la milrinona Y me debo Antes de los 10 minutos No voy a ver ningún efecto Y para ver sus efectos máximos Incluso podría tener que esperar Hasta media hora Para ver los efectos máximos Por lo tanto La hace más difícil De titular Tanto la dobutamina Todas como la milrinona Son un poco más difíciles De titular Y la milrinona Es más difícil de titular Que la dobutamina Por el tema De que no tienen Respuesta inmediata Y eso en un paciente crítico Que va cambiando Minuto a minuto Puede ser un punto En contra de la milrinona Eso dentro de esas dos drogas El choque anafiláctico Bueno Choque anafiláctico La verdad es que la adrenalina Es la primera línea Partimos con adrenalina Cuando lo tenemos claro Partimos con la adrenalina Entramuscular Seguimos con la adrenalina En bolos endovenosos Y si no tenemos respuesta A eso Partimos nuestras infusiones Continuadas de adrenalina Adrenalina Es la primera línea No el leo en este caso Ahora Nosotros nos enfrentamos A pacientes indiferenciados Y siento que tenemos Un paciente indiferenciado Al frente A veces no tenemos La claridad O no pensamos inicialmente En el choque anafiláctico Que como les he dicho Siempre es el paciente Lo debemos pensar En todo choque Que no tengamos Una causa clara Por lo tanto Pero si es que justamente No lo pensamos Pensamos que iba por otro lado Y partimos el levo Como droga inicial Justamente Si sigo sin causa Debo sospechar Y debo empezar a pensar Que puede ser un choque anafiláctico Y añadir la adrenalina Después de eso Podemos ir viendo el efecto Si es que Seguimos teniendo la duda Entre otros tipos de choque Y choque anafiláctico Mantengo las dos drogas Ahora Si la duda Si al revés Viendo la respuesta A la adrenalina Consiguiendo más historia Y con más tiempo Voy pensando que esto Era solo choque anafiláctico Y no otro tipo de choque Puedo ir Una vez partida la adrenalina Con buena respuesta Ir reduciendo Hasta eliminar El leofer Y viendo como Va respondiendo El paciente El siguiente caso Es un poco más Controvertido El choque hemorrágico El choque hemorrágico Como bien sabemos En todo tipo De choque hemorrágico Nuestra primera prioridad Es Estabilizar al paciente Lo suficiente Para que Entre a pabellón Y cerrar la llave O sea Cerrar la llave Es la prioridad Número uno Y lo único que hacemos Nosotros en este paciente Es darle la estabilidad Necesaria Para que alcance A cerrarse la llave Dentro del choque hemorrágico Elegí el subtipo Hemorragia digestiva alta Principalmente Porque es el caso En que Sobre todo En que muchas veces No tenemos pabellón A diferencia de cirugía Y pabellón En nuestros centros grandes Que tenemos el pabellón Disponible 24 horas Muchas veces En la hemorragia digestiva No tenemos disponible 24 horas Y el endoscopista Puede estar de llamada Por lo tanto Demorarse 45 minutos Hora y media A veces en llegar Y tenemos que manejar Este paciente Durante esa hora y media O En nuestro centro público San Juan De repente Este paciente Nos llega a las 6 de la tarde Un paciente choqueado Con hemorragia masiva Y Resulta que Si nos llega a las 6 de la tarde O incluso A veces a las 2 y media 3 de la tarde Ya no tenemos endoscopía Hasta el día siguiente En horario hábil Por lo tanto Tenemos que manejar Este paciente Más de 12 horas 18 horas Antes de poder tener La endoscopía Y Por lo tanto Y antes de tener La posibilidad De cerrar la llave Que es nuestra prioridad Esa fue la razón De elegir la endoscopía La hemorragia digestiva Elegí un caso Super específico Que es el paricial Que es el que más Nos ayuda a elegir Que tipo de droga Deberíamos partir Y Considerando Y asumiendo Por supuesto Que como sabemos Choque hemorrágico Lo que falta Es volumen Por lo tanto Asumiendo Que estamos haciendo Todo lo necesario Para reponer ese volumen Estamos con protocolo De transfusión Masida en marcha Pasándole drogas En relación Ya 1 es a 1 es a 1 A Pasándole A dosis De 5 unidades Pues de cada una De esas por hora O más Incluso a veces Pasando en marcha Considerando Considerando que Le estamos Aportando El gluconato De calcio Necesario Para que la coagulación Tenga efectividad Y para evitar La hipotensión Por hipocalcemia Por supuesto También Y asumiendo Que tenemos Todas esas cosas Andando en este paciente Este paciente Sigue con una hemorragia Exanguinante Y estoy reponiendo A medida que voy partiendo Y el paciente Está hipotenso Choqueado Y no a niveles De hipotensión Que manejamos En estos casos Para mantener Una hipotensión Permisiva Sino de hipotenso Premortem Hipotenso Que ya no perfunde Ni cerebro Apenas perfunde Corazón No perfunde Riñones No perfunde nada En estos casos Y los puse Justamente en el ejemplo Tengo En 6 horas más Tengo mi endoscopía Efectiva Partí Minora adrenalina Para apretarlo un poco Para optimizarlo un poco Mientras le sigo pasando La sangre El volumen El gluconato Todo lo demás Sigue mal el paciente Dentro de eso Justamente aquí Es donde aparece Como elección De otra droga Sería la terlipresina La terlipresina Por mucho que discutamos Es una droga Que es una droga vasoactiva Que se concentra Principalmente En apretar El territorio Esplénico Dentro de eso Sería la droga De elección Ya que Pese a todas las discusiones Podría tener un efecto Beneficioso Al apretar El territorio Esplánico En reducir El sangrado Por varices Y tal vez Otro tipo De sangrado En esa zona Y con eso Teóricamente Tenemos estudios Que No Positivos Que nos dicen Que ayudaría llegar a cerrar la llave a la endoscopía. Tenemos otros estudios que nos dicen que no mucho, pero bueno, dentro de esas dos cosas es lo que sería mejor para el caso. ¿Cómo lo usamos? Debemos saber que tenemos un miligramo por ampolla y las dosis recomendadas andan entre los 120 y 150 miligramos por kilo al día. Administrado eso, dividido cada 4 a 6 horas. Paciente de 70 kilos, 1,5 o 2 miligramos cada 4 horas en bolos lentos. La mayoría de nuestros pacientes tienen más de 70 kilos, por lo tanto, probablemente en este paciente voy con mis protocolos de transfusión masiva, voy partiendo mi levo para mantenerlo vivo y le paso mi primer bolo de 2 miligramos probablemente en unos 10 minutos y lo mantengo eso cada unas 4 horas. Esa sería la droga que elegiría en el caso como segunda droga basaltiva. Bueno, esos eran los resultados de la prueba de la semana. Sorry por el atraso, espero que les sirva. Chau.